Exiliados venezolanos realizaron una protesta frente al restaurante Nurset Stick House de Miami, uno de los locales del chef turco Nurset Gork, y pidieron un boicot contra sus establecimientos por respaldar y atender personalmente en su local de Estambul al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, al que consideran un dictador. Unos 150 venezolanos con pancartas y hondeando banderas del país sudamericano manifestaron su rechazo y repudio tanto a Nurset como al gobierno de Maduro durante la manifestación en el corazón del lujoso distrito financiero de Brickell. Un video que fue retirado de la cuenta de Instagram del restaurante muestra a la pareja presidencial venezolana degustando excelsos cortes de carne de cordero entre un ambiente con suntuosos accesorios y risas. La protesta fue convocada por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio Vépex. Su presidente José Antonio Colina dijo que la misma responde a la actitud del chef, la cual ha sido interpretada como una falta de respeto por los exiliados en todas partes del mundo. De nada estamos expresando nuestro rechazo y nuestro repudio a la actitud tan servil y genuflexa que tuvo este individuo con Nicolás Maduro mientras los venezolanos se mueren de hambre y estamos exigiendo y estamos pidiendo a toda la comunidad latinoamericana que no visite este restaurante, que no asiste a este restaurante, que básicamente está alineado con dictadores de izquierda, tiene una admiración por Fidel Castro, tiene una admiración por Nicolás Maduro. No se justifica que este individuo tenga un restaurante en el corazón del exilio cubano venezolano como es Miami. Me genera mucha indignación que el presidente de mi país se haya parado en Turquía a comer carne, un bien que prácticamente está desaparecido desde que lo regularon en mi país. Es muy costoso poder conseguir proteínas. La gente se está muriendo de hambre en nuestro país. En nuestro país hay un genocidio silente. La gente busca en la basura qué comer. Estoy aquí porque como venezolana, cuando se hizo viral el video del señor dueño de este restaurante agasajando a Maduro, me sentí muy mal considerando que en Venezuela hay muchos niños y muchas personas que no tienen que comer. Y Nicolás se está dando un banquete de miles de dólares. El país petrolero enfrenta la peor crisis económica de su historia y se calcula que la pobreza es del 87%. Maduro acusa a sus opositores de llevar a cabo una guerra económica con apoyo de Estados Unidos. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.